Gracias por continuar informándose con nosotros. Ahora escuchemos por parte del Instituto de Defensa al Consumidor en cuánto se cotiza actualmente el precio de la canasta básica desde el Mercado Oriental, Superlacolonia y El Palí. Escuchemos también cuáles son esos productos que en esta nueva semana han subido y han bajado de precio. Sí, mira, aparte que acá, por ejemplo, el INIDE, pues, que es la institución oficial, ¿verdad?, que da a conocer cómo está el costo de la canasta básica, te da un costo, por ejemplo, hay otros organismos que te dan otra cifra, hay otras instituciones que te dan otra cifra, ¿verdad?, porque no todos hacemos el sondeo en el mismo mercado. Por ejemplo, el INIDE dice que la canasta básica hasta el día de hoy cuesta 17.332.52 por dos. Eso cuesta la canasta básica de 53 productos, lo dice el INIDE. ¿Cuánto dice el INIDE que cuesta la canasta básica? 15.709.25. Hay una diferencia de 1.623.27 por dos. Hay una diferencia grande. Pero, ¿cuál es la situación? ¿Qué pasa? Si usted compra la canasta básica o hace el sondeo de la canasta básica en un supermercado, la canasta básica se le va a disparar. Ah, pero si lo hace en el mercado oriental, que es donde nosotros hacemos el sondeo, lógicamente nos sale de 15.709. O sea, que aquel que va a un supermercado, deje de ir al supermercado y vaya al mercado oriental, va a tener, digamos, una diferencia de 1.623 cortos. O sea, va a tener una economía mejor si va a comprar al mercado oriental. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, nosotros creemos que el INIDE, algunos productos de la canasta básica lo compran en los supermercados. Nosotros no, todos lo hacemos en el supermercado y por eso nos da este costo. Por ejemplo, si nosotros hablamos solamente de los 23 productos de alimentos, estamos hablando de alimentos nada más, de alimentos. Por ejemplo, en el Palí, solo los 23 productos cuestan 11.985. Solamente en el Palí. ¿Cuánto cuesta en la colonia? 13.369. Más caro todavía en la colonia. Ah, ¿y cuánto cuesta en el oriental? 9.103. Entonces, usted ahí tiene la diferencia. Oriental, la colonia y el Palí. Lógicamente, en la colonia y en el Palí es más caro. ¿Me entiendes? Por eso nosotros lo hacemos en el oriental. ¿Por qué? Porque el oriental es el mercado más grande. E incluso los otros mercados populares se van a abastecer del oriental. Compran para vender en el otro mercado. Entonces, por eso es que nos da eso. Por ejemplo, que si nosotros sacamos los productos del hogar, que son 15, estamos hablando del jabón de lavarropa, estamos hablando del lance, la pastediente, el cepivediente, el papel higiénico, todas esas cuestiones que son de buceo del hogar, el gas licuado para cocinar. ¿Cuánto cuesta en el Palí? Solamente en el Palí cuesta estos 15 productos. Estamos hablando aquí ya para... Estamos hablando, sí, de 4.048 Córdoba. Solamente en el Palí. ¿Cuánto cuesta en la colonia? Cuesta 4.347. ¿Y cuánto cuesta en el oriental? 3.850. ¿Verdad? Entonces, hay una diferencia bastante grande, ¿me entiendes? Porque falta que la colonia todavía es la más cara. Entonces, por eso es que a nosotros no coincidimos. Hay veces no coincidimos ni con el mismo INIDE, ni con los otros organismos, ni con las otras instituciones. Hay unas instituciones que te hablan de 20.000 Córdoba, la canasta base. Hay otros que te hablan de 18.000. Pero hay que ver dónde la hacen. Yo te digo, el que va a la colonia va a tener solo, si va a comprar solo alimentos, va a tener una diferencia de 1.623 Córdoba. Entonces, yo creo que aquí la población, el 85% de la población va al mercado oriental. Los que ya van a la colonia es porque tienen un poder adquisitivo más fuerte que los otros. Verá, la situación económica es mucho mejor que los que van al oriental, lógicamente. De los 23 productos que conforman la canasta básica, los perecederos como la cebolla, las papas, las chiltomas y los tomates son los que se siguen cotizando con precios altos. Para esta semana aumentó la canasta básica 21 Córdoba y lo que aumentó fueron los perecederos. Estás hablando del tomate, la chiltoma, la zanahoria y las papas. Aumentaron de precios. En uno de los casos aumentaron dos Córdobas, en otro caso aumentaron tres Córdobas. Ahorita usted va a comprar una libra de, por ejemplo, y le vamos a decir de los perecederos, está carito, está carito, está carito. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, las papas, en el oriental las compra a 22 Córdobas. Pero si usted se va a la colonia, cuesta 30 Córdobas. Si se va al Palí, cuesta 29. O sea, hay una diferencia, casi 8 Córdobas. ¿Me entiendes? Entonces, es ahí. Por ejemplo, aquí te voy a dar a conocer cómo están los precios estos. Pero estamos hablando del mercado oriental, que es el de referencia nuestra. Bueno, el queso está a 45 Córdobas, está ahorita la libra de queso. 45. Y ojalá que siga bajando y vaya a costar hasta 40 Córdobas la libra de queso. Por ejemplo, los huevos se mantienen en el oriental a 130, 150 en el Palí y 152 en la colonia. Lógicamente en las pulperías te lo venden menudeado y lo están vendiendo 5 o 6 Córdobas, dependiendo si es mediano o es grande. Por ejemplo, te hablo del tomate de cocinar. Usted sabe que en el oriental te lo venden por baldecito. El baldecito cuesta 30 Córdobas, el balde. ¿Cuánto cuesta una libra en el Palí? 25 Córdobas. ¿Cuánto cuesta en la colonia? También cuesta 25 Córdobas. La cebolla blanca en el oriental, la libra cuesta 18. En el Palí cuesta 26. En la colonia cuesta 28. Entonces, ahí va viendo la diferencia. Por ejemplo, aquí están las papas. Mira, aquí yo te decía, 22 en el oriental, 30 en el Palí y 31 en la colonia. Entonces, ahí mira la diferencia entre 8 y 9 Córdobas, ¿verdad? Por ejemplo, el plátano verde. En el oriental lo compras a 4 Córdobas, un plátano verde hermoso. En el Palí, 7. Y en la colonia, 9.25. Entonces, por eso es que a nosotros, la canasta básica, vuelvo a repetir, para que la población sepa, cuesta menos que hacen otras instituciones. El sondeo que ellos hacen, lo hacen en los supermercados. Nosotros no lo hacemos en los supermercados. Además, ellos te meten, por ejemplo, te meten la pechuga, y la pechuga es más cara. Si usted compra pollo entero, es más barato. Por ejemplo, el pollo entero, usted va y te cuesta 43, 45 córdobas. Y el INDEC también dio a conocer que en Chontales, el alcalde de ese departamento, le suspendió la concesión a seis conductores del transporte público, que pretendían realizar un alza en el precio de este, por lo que afectaría a la economía de la población. Escuchemos a continuación. Sí, mira, en Chontales, hace buenos días, había unos transportistas que se fueron a huelga. Se fueron a huelga porque querían aumentar el costo del transporte a lo interno de Chontales, de Higalpa. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Se querían ir. Recordemos que acá el presidente de la República congeló el costo de los combustibles para evitar que se aumentara la tarifa del transporte, para evitar que se fueran los productos de la canasta básica se aumentaran. Porque si aumentaba el transporte, todos los lunes aquí decía, aumenta todo. Aumentaba la leche, el queso, el arroz, los frijoles, el azúcar, el aceite. Ajá, pero el gobierno viene y congela. Son de 4 a 6 millones de dólares semanal que el gobierno está poniendo para evitar esto. Imagínate que el gobierno no hubiera congelado los combustibles. Un galón de combustible ahorita costaría 480 córdoba. Eso costaría. Solamente esta semana, te voy a decir, para esta semana, para caer al punto que te estoy diciendo, solo la gasolina super iba a aumentar por galón 55 córdobas con 71 centavos. La gasolina regular iba a aumentar 43 córdobas con 96 centavos. Y él dice, 39 córdobas con 60 centavos. Entonces, el gobierno está haciendo un gran esfuerzo para evitar que no golpee a los consumidores y usuarios este costo. Porque la cuestión del combustible no solamente es en Nicaragua, es a nivel mundial. Hasta hoy, Estados Unidos va a subsidiar parte de los combustibles. Hasta hoy. ¿Y cuánto llevamos con este gobierno que ya lo tiene congelado? Llevamos 10 semanas consecutivas. Y Estados Unidos, hasta ahora, va a hacerlo. ¿Me entiendes? Entonces, este gobierno lo hizo primero. Llevamos 10 semanas. 10 semanas son más de dos meses que vamos con esto. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? ¿Cómo estos transportistas, que eran 6 unidades de transporte, que querían meter a Huelva para aumentar el costo? El costo ahí costaba 5 córdobas. Y ellos hablaban de hacer un aumento de 7 y hasta 10 córdobas. Entonces, no es correcto. Porque vas a golpear a los pobres usuarios. Entonces, el alcalde, ¿qué es lo que hizo? Les quitó las concesiones a estas unidades de transporte. A estas 6 unidades. Esas 6 unidades no pueden transitar. Ya les quitó las concesiones. Entonces, el alcalde hizo, para no perjudicar a los usuarios, tuvo que meter nuevas unidades. 5 unidades nuevas para compensar ese corredor para que los usuarios no tuvieran dificultad con la cuestión del transporte. Entonces, yo creo que buena, buena, buena medida. Porque está la ley 524, que te dice que vos no puedes detener las unidades de transporte. Vos tenés que buscar cómo platicar. Pero no puedes estar perjudicando al usuario que está pagando sus 5 córdobas. ¿Qué cuesta ahí? Está la ley 842, y aquí yo te las puedo mostrar. Aquí está la ley 842, que te dice que tenés que prestar el servicio. Vos no podés suspenderlo cuando vos digas que las unidades sean tuyas. La concesión no es tuya. Entonces, vos estás en la obligación de prestar el servicio. Y tenés que ir a platicar con las autoridades para ver a qué acuerdo llegas. Pero no podés detener la unidad de transporte. Tienes esa ley que te está imponiendo ahí. Y tenés aquí también la ley 524, que es la ley de transporte. Este reto está la ley. Entonces, lo que nosotros vemos es que esta acción está correcta. Está correcta. Esta acción ya lo hubieran hecho hace rato. Porque yo también te puedo mostrar que para Semana Santa, todas las unidades aumentaron el costo de la tarifa sin autorización del MTI. El único que andaba con una carta del MTI autorizado para aumentar la tarifa era el departamento de Rivas, nada más. Pero después los demás, ¿cómo andaban? Andaban con esto, que es nada más una carta que andaba firmada nada más con el sello y la firma de la cooperativa. Ellos no son autoridad para aumentar la tarifa. La autoridad competente oficial es el MTI. Ellos no pueden. Entonces, así como hizo este alcalde en Chontales, pues lógicamente nosotros queremos que lo haga también a nivel nacional. Hombre, sí.